La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, qué tal? Muy buenas noches. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiro, realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a cinco mil pesos y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Bienvenidos al sorteo número 3957 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 24-30. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6. 32-86 es el número ganador del sorteo de hoy, 9 de agosto del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Arjona en el departamento de Bolívar. Por supuesto felicitamos al afortunado cordobés ganador de 3.700 millones de pesos. Chace millonario sorprende. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que para ganar. Feliz noche.